Continuemos con este programa de Infoclaxo en la edición número 165. Lo anunciamos al inicio del programa. Hoy, aparte de ser uno de los temas centrales, Panamá, donde estuvimos hace pocas horas y estemos haciendo un programa especial, también vamos a hablar de la tercera conferencia latinoamericana caribeña de pensamiento crítico en salud, que se va a realizar el próximo 30 y 31 de octubre en el Instituto AGEU Magalhães, y ya me corregirá nuestra próxima invitada, en la Oción Universitaria en Recife, en Brasil. Vamos a darle la bienvenida a nuestros próximos invitados para que nos comenten algunos detalles sobre esta tercera conferencia, pero también para que analicemos algunas cuestiones relacionadas con el pensamiento crítico en salud central. Y, bueno, mucho más después de la pandemia, me parece que, por suerte, gracias al trabajo que viene haciendo desde Claxo y desde otros lugares, la lógica del pensamiento crítico en salud se vuelve mucho más potente aún. Le doy la bienvenida a Gonzalo Basile, director del Programa de Salud Internacional de Flaxo República Dominicana. Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Un placer estar contigo aquí nuevamente. Un placer, como siempre, tenerte por aquí. Un amigo de la casa. Habitué, hemos hablado en muchas oportunidades, y es un placer siempre tenerlo por aquí. También le damos la bienvenida a Leni Trat, del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Federal de Bahía, de Flaxo, Brasil. También ambos están en la Coordinación Regional del Grupo de Trabajo de Claxo sobre Salud Internacional y Soberanía Sanitaria. Hola, Leni. ¿Cómo estás tú? Hola, muy bien. Muchas gracias. Bueno, un placer tenerlos aquí. Y arranquemos por el inicio. Gonzalo, ¿por dónde va? ¿De qué se trata la tercera conferencia latinoamericana y caribeña de pensamiento crítico en salud? A realizarse el 30 y el 31 de octubre. Bueno, para todas y todos los que nos están viendo aquí en Infoclaxo, la conferencia de pensamiento crítico en salud se va a realizar, como bien dijiste, en la Universidad Federal de Pernambuco, en la ciudad de Recife. Y justamente las conferencias latinoamericanas y caribeñas de pensamiento crítico en salud nacieron como un evento regional, pero también como un encuentro de reflexión y acción latinoamericana y caribeña. Es decir, de alguna manera, allá por el 2020, nuestro GT de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria empezó a construir un espacio de encuentro que en aquel momento era virtual, ¿no? Digamos, justamente transitando la pandemia del SARS-CoV-2, pero que después ya, en el 2022, el año pasado, en la conferencia de Claxo, hicimos nuestra segunda conferencia de pensamiento crítico en salud en México y justamente ahora tendremos la de Brasil, ¿no? Promoviendo, básicamente, Gustavo, un espacio de encuentro entre lo académico con el análisis de política pública donde, sin duda, de alguna manera, esta conformación busca articular universidad, centro de investigación, academia crítica, con gestión y gobierno y con las y los actores que producen conocimientos desde los territorios como los movimientos sociales y las organizaciones latinoamericanas y caribeñas, ¿no? Básicamente, tendremos cinco grandes ejes de debate y de reflexión en esta conferencia que, de alguna manera, son los grandes ejes que tienen los grupos de estudio del GT de Salud Internacional de Claxo, ¿no? Epistemologías del pensamiento crítico de la salud desde el sur y la soberanía sanitaria, los feminismos decoloniales y las luchas antirracistas en la salud, todo lo que tiene que ver con la refundación de los sistemas de salud en el siglo XXI, la salud socioambiental y la epidemiología de los extractivismos en nuestros territorios latinoamericanos y caribeños, y, digamos, por último y como cierre, todo un encuentro de movimientos sociales y territoriales por la soberanía sanitaria. Gonzalo, en este camino, y Leni también, yo pensaba, ¿no? Digo, en el marco íbamos viendo algunas de las imágenes de las diferentes conferencias que se fueron realizando a lo largo del tiempo y en la historia. Digo, Leni, ¿qué ha pasado después de la pandemia? Porque entiendo que estas discusiones, si eran centrales antes, después de la pandemia, se han puesto sobre la mesa de la manera más cruda, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que la pandemia, incluso esto está registrado en un trabajo que hicimos muchos de nosotros que hacemos parte del GT de soberanía sanitaria, ha servido, entre otras cosas, para deflagrar y evidenciar que la pandemia, así como otros procesos sociales, no tiene nada de democrático, porque afectan de modo distinto a grupos sociales que están puestos en situaciones diferenciadas. En el caso específico de Brasil, se quedó muy claro, sobre todo en la primera ola, de que la población negra, indígena, que los trabajadores más precarizados fueron los más afectados por ella. Pero también tenemos ahora una oportunidad ímpar en Brasil, y creo que la conferencia viene en un momento muy oportuno, porque es un momento de mucha energía, de mucha esperanza, en el sentido de que finalmente, después de cuatro años, de muchos retrocesos, tenemos la expectativa de volver a trabajar de manera muy, muy fuerte por la construcción de una sociedad más justa, de una integración mucho más efectiva de todos los grupos sociales que están, no solamente en Brasil, pero en el continente como el todo. Entonces creo que estaremos siempre, en todos los tiempos, y este momento no es distinto, de una parte entusiasmados y optimistas, delante de la oportunidad de cambio, diría, radical en Brasil, pero a la vez con la constante amenaza de los retrocesos, porque no hay lucha fácil, simultáneamente estamos enfrentando situaciones de oportunidades y de cambios positivos, y a la vez de desequilibrios, por ejemplo, y muchos desafíos en términos de gobernabilidad en el contexto brasileño. También me gustaría remarcar la oportunidad de tener esta tercera conferencia en el marco del nono Congreso de Ciencias Sociales y Salud en Brasil. Porque los congresos de Ciencias Sociales, desde su primera edición, tienen esta marca de compromiso con las luchas sociales, también de renovación epistémica, y en este sentido, muchos de los grupos de trabajo que están puestos en esta conferencia y que marcan los ejes de trabajo del GT, Salud Internacional y Soberanía Sanitaria, son muy convergentes con aquello que en los últimos años las comisiones de ciencias, la Comisión de Ciencias Sociales y Salud de Abrasco, vienen defendiendo, ¿no? Entonces me parece especialmente oportuno de que esta conferencia se dé en Brasil en el marco de este nono Congreso de Ciencias Sociales y Salud. En el marco de todo esto, pensaba, mientras que escuchaba a Leni, bueno, hay una disputa relacionada con todo esto, y Gonzalo, te pregunto, ¿no? Vemos algunos sectores de ultraderecha que, bueno, en el marco de la salud y con supuestamente algunos números de la pandemia, intentan hablar muy críticamente de los sistemas de salud públicas, y entiendo que hay una disputa del manejo de poder, pero sobre todo de lo que significa la salud pública en la región, muy fuerte. ¿Cuál es tu análisis, Gonzalo, con respecto a esto? Bueno, muy rápidamente, después, Gustavo, por ahí tenemos un pendiente para discutir esto, en el infoclaxo, digamos, ¿no? Totalmente. Con los sistemas de salud pública y con lo que ha pasado con la salud pública latinoamericana y caribeña, ¿no? Ubicar centralmente que lo que está ocurriendo hoy es que muchos movimientos políticos no han actualizado, digamos, su lenguaje o sus políticas y sus teorías en qué hacer con los sistemas de salud, sino que están recuperando parte de las ideas, digamos, los sistemas de salud latinoamericana y el Caribe tuvieron dos grandes reformas entre los finales de los 80 y principios de los 2000, digamos, y esas dos grandes reformas hagamos de cuenta que fueron como tsunamis, ¿no? Que entraron a la casa a reconfigurar todo el espacio público de los sistemas sanitarios en Latinoamérica y el Caribe. Y esos dos grandes tsunamis de reformas también nos lo plantean hoy venir a reformar las reformas que ellos mismos han diseñado, digamos, ¿no? Y que de alguna manera no actualiza nada, pero sí, digamos, tienen una efectividad práctica de materialidad de la vida, que efectivamente en Latinoamérica y el Caribe, como bien lo marcó la pandemia del SARS-CoV-2, nuestros sistemas nacionales de salud pública, nuestra salud pública, un poco europea y medio colonizada en sus lógicas teóricas y prácticas, aún tiene grandes deudas pendientes con la salud y el cuidado integral de la salud y la vida en nuestros territorios latinoamericanos y caribeños. Y frente a esas deudas, ¿no? Y frente a bienes públicos como los servicios y sistemas de salud que estaban precarizados, desfinanciados, con bajas capacidades de respuesta, obviamente se sube esta ola en plantearte que, bueno, lo mejor es la separación de funciones, es decir, que el Estado no se ocupe de rectorear, guiar y construir política sanitaria en los sistemas de salud, sino que haya una especie de órganos autárquicos desregulados o que lo mejor es el subsidio a la demanda, le estoy poniendo nombres técnicos a lo que ustedes en Argentina llaman el voucher, ¿no? Que es el subsidio a la demanda, es decir, dejar de financiar los servicios y sistemas de salud pública y empezar a financiar a las personas, es decir, con el supuesto que un seguro de salud en la persona como un subsidio a la demanda puede mejorar mi materialidad de el cuidado de la salud y la vida cuando lo más seguro de los sistemas de seguros en Latinoamérica como lo muestra Colombia, República Dominicana, el propio México que salió de ese esquema, Perú, Chile, lo más seguro de los sistemas de seguros de salud es que son profundamente inseguros porque lo que hacen es, de alguna manera, transferirme responsabilidades, es precarizar y destruir las capacidades que tienen los servicios y los sistemas de salud pública, además, en gran medida, me quedan un listado de procedimientos, como si yo les dijera, un listado de qué me puedo enfermar y de qué me puedo atender, fuera de ese paquete de servicios, vayan a ocuparse al mercado, digamos, es decir, nosotras en Latinoamérica y el Caribe estamos necesarios de refundar los sistemas de salud en el siglo XXI, es decir, en Claxo vas a ver en el GT que nosotros discutimos, digamos, que la necesidad de descolonizar nuestras teorías y políticas en salud, es decir, Latinoamérica y el Caribe se la ha pasado todo el siglo XX y parte de este siglo XXI, importando, copiando y pegando teorías y políticas sobre el sistema de salud, primero trajimos el modelo BigSmart, después trajimos la idea de Beverage Universal Europea, después trajimos los aseguramientos de los bancos, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, es decir, necesitamos construir un pensamiento crítico latinoamericano para refundar los sistemas de salud en el siglo XXI. Pensaba mientras te escuchaba, Gonzalo, y también con lo que había dicho Lenny al inicio, hace relativamente poco estuvimos en el norte de Brasil, en la comunidad de Jenipapo Canindé, una comunidad indígena del norte de Brasil, y era desgarrador el testimonio de lo sucedido en pandemia. Lenny, ¿cómo es esa reconstrucción después del gobierno de Bolsonaro que ha dejado rastros de la debacle y de lo que en muchos casos es muy cercano a un intento de genocidio de comunidades enteras indígenas? ¿Cómo es la reconstrucción desde el pensamiento crítico en salud o cómo debería ser, en todo caso, en el marco de Brasil? Primero, creo que es necesario admitir que no es exagero hablar de necropolítica en el caso brasileño durante no solamente los últimos cuatro años, pero para algunas poblaciones, especialmente en el contexto de la violencia policial, extrapola los cuatro años, pero seguramente se ha profundizado. Entonces, de hecho, hay que reconocer este contexto y reconstruir, digamos, el marco ético y político respecto a las relaciones con estas poblaciones. También creo que es necesario por hablar de reconstruir, pero también hablar de rupturas. Una cosa muy, muy significativa que creo que la tercera conferencia tiene que poner como imprescindible es defender una nueva forma de relación entre academia y movimientos sociales. Si hablamos de población indígena, si hablamos de población negra o LGBTQ+, bueno, es necesario reconocer que hasta cierto punto la academia trataba de las comunidades o de los grupos mucho más como un objeto de estudio, de investigación de que precisamente como colaboradores o alguien con quien se iba a coproducir conocimientos. Esto tiene que cambiar y está cambiando por la fuerza de los mismos movimientos sociales que ya no quieren más ser colocados en una posición de objeto de investigación. Entonces, creo que podemos hablar de la situación de los indígenas del norte de Brasil o podemos hablar de la situación de quilombolas en varias partes de Brasil o en otras partes del continente y mismo hablar, por ejemplo, de la situación de los haitianos en República Dominicana. Para todo ello ya no es aceptable que se trabaje en este marco de vamos, la academia se queda responsable por producir el conocimiento sobre ellos y ellos se quedan en una posición, en fin. Entonces, creo que romper con este tipo de perspectiva que nada más es que es un reflejo de la colonialidad del saber y del poder es parte también del compromiso de esta conferencia y del mismo retén. Entonces, sí, es un desafío para Brasil ahora como es un desafío histórico para Brasil romper con el contexto de racismo estructural de la inequidad que es precisamente y es fuertemente estructural. Y esto no se va a hacer poniendo la academia como lo que va a desvelar el problema y que va a solucionarlo. Creo que es una recomposición de fuerzas y una re significación respecto a los roles. No sé si lo hablo bien en castellano, pero es más o menos lo que... Y es esto que está pasando ahora en Brasil. Los representantes de los movimientos indígenas, negros o de los diversos grupos, por ejemplo, respecto a la cuestión de las personas con necesidades especiales. Lo mismo, ¿no? Nada sobre nosotros sin nosotros. Entonces, diría que un camino para intentar reconstruir este país de tierra arrasada es respetar esta posición de actor, de actriz por parte de los grupos especialmente afectados por las injusticias sociales. No seremos nosotros, en mi caso, por ejemplo, una mujer blanca privilegiada que tendrá la clave para esto. Pero si yo, así como otros, como yo, si tenemos la disposición de escuchar más que hablar y de trabajar junto con y no para con... En fin, creo que esta puede ser una buena salida. Excelente, Lenny. Pensaba, digo, eso, la relación enorme con las plataformas para el diálogo social, digo, marcado en esto, de pensar en un trabajo conjunto. Y qué diferente, Gonzalo, ¿no? Qué diferente de estos discursos mesiánicos que tienen algunos sectores de ultraderecha en nuestra región, que dicen desde posiciones supuestamente económicas o economicistas que resuelven todo con unas cuentas en el Excel, ¿no? Dicen, la salud tiene que ser de tal manera, la educación de tal manera. Digo, qué diferente este discurso de lo que nos plantea Lenny a lo que escuchamos en alguno de estos sectores. Bueno, sin duda en eso, Gustavo, lo que ha ocurrido es que además ha habido un reduccionismo y una simplificación de la complejidad del gobierno y la gestión y la transformación del Estado, ¿no? Es decir, efectivamente, digamos, creo que ahí sí hay que partir, digamos, de un análisis crítico o de un balance crítico que los bienes públicos para la vida en Latinoamérica y el Caribe, es decir, los sistemas de salud, los sistemas de educación pública, las estrategias y políticas sociales, han quedado atrapadas, de alguna manera, si querés, como reformas instrumentales dentro de esas oleadas de reformas que nos trajeron los organismos internacionales, pero que también parte de nuestros sistemas políticos implementaron a lo largo, por lo menos, desde los años 50 para acá, digamos, ¿no? Y algunos países hemos tenido algunos avances en la construcción de sistemas públicos, pero con muchas dificultades, a veces con retrocesos, y en eso, digamos, claro, se montan, digamos, parte de estas, un poco de este pensamiento más líquido y más simplificado que trae como si fuera, en la salud fuera la biomedicina clínica que siempre hay una pastilla mágica que lo va a resolver, ¿no? O la salud pública que todo lo vamos a controlar, controlando el estado de las poblaciones, como si fuera tan sencillo, bueno, mágicamente traen un discurso retomando cosas muy básicas de la escuela liberal e incluso de toda la corriente austríbica acá más neoliberal, en cosas, en slides muy básicos, en el sentido de la complejidad de lo que significa la gestión y gobierno del estado en Latinoamérica y el Caribe. Y además con una particularidad, ¿no? Como diría el querido Matus, saltando, es decir, no hay una capacidad de complejizar los problemas que tenemos sanitarios, sociales, raciales, en Latinoamérica y el Caribe y cómo están todos interconectados y entremezclados y las necesidades, digamos, de construir respuestas más integrales del cuidado de la salud y la vida, sino que te lo simplifican y lo que hacen es saltar a lo que yo llamo la solucionitis, ¿no? Es decir, la solucionitis es como una especie de listado de supermercado de soluciones mágicas y soluciones fáciles que en esto no estoy subestimando las sociedades latinoamericanas y caribeñas, todo lo contrario, en la materialidad de la vida, en las necesidades, prioridades y problemas, efectivamente puede haber fugas hacia ese tipo de respuestas de solucionitis, aunque después, obviamente, tengamos las consecuencias de destrucción de los pocos bienes públicos o de las necesidades aún colectivas que tenemos en salud y a esas destrucciones de sistemas de salud pública, de procesos de protección de la vida y protección social, cada destrucción es como un escalón más abajo que partimos, ¿no? Con lo cual, cuando volvemos a reingresar a un debate de refundación del Estado, de refundación de los sistemas de salud, siempre partimos como de un escalón más abajo, es decir, lo que muestra Latinoamérica y el Caribe no es un ascenso hacia el progreso y toda la teoría del desarrollo, sino más bien, digamos, cómo siempre se puede estar peor y tensionar toda esa dinámica, ¿no? Y yo en esto, lo último que diría, Gustavo, es que también hay un llamado a la actualización del pensamiento crítico situado en Latinoamérica y el Caribe en la salud en el siglo XXI, es decir, necesitamos una salud pública que también actualice sus lentes de las viejas teorías críticas europeas que trajimos al continente, de las viejas tesis totalizantes que a veces nos han servido, ¿no?, como una especie de santo grial de lo que dice nuestra tesis, digamos, o nuestra teoría eurocéntrica, y un poco empezar, como decía Lenny, primero, a entender que nuestros sistemas de conocimiento, sobre todo en el campo de la salud, parten de una ecología de saberes y de un sistema de conocimientos en salud de la viajala que desconocemos en la academia, en segundo lugar, que también necesitamos una academia en salud descolonizada de todos estos lentes y todas estas formas de producir y hacer conocimiento en el campo sanitario para el cuidado integral de la salud y la vida, y en tercero, y eso no alcanza solo, digamos, claro, muchas de nosotros hacemos una interpelación adentro de la academia, porque la academia también es un espacio público de disputa y de transformación, pero que sin duda, como decía Lenny, no alcanza con la academia, digamos, tampoco alcanza con la todología de la gestión y gobierno, es decir, que llegamos a la gestión y gobierno y por momento nos llaman a que no pensemos más, porque como ya llegamos al gobierno, nos quedemos, digamos, no acompañando esos procesos de gobierno, sino también cómo tensionamos y cómo construimos escuelas de gobierno para el ciclo 21 mucho más críticas y mucho más situadas en el sur, y por último, sin duda, cómo recuperamos todos los sistemas de saberes y conocimientos de los movimientos sociales y de las naciones de la via Yala, que son sistemas de conocimiento que probablemente sean mucho más complejos que el pensamiento científico moderno más tradicional. Lenny, en este camino, pensaba, mientras que los escuchaba a los dos, digo, en esta lógica de cómo los movimientos sociales, junto con la academia, junto con decisores y decisoras de políticas públicas, tienen que trabajar en conjunto para muchas de estas cuestiones, y pensaba en los movimientos feministas, ¿no? ¿Qué grandes aportes han generado a la dimensión de las políticas públicas y a la transformación de las políticas de salud en muchos de nuestros países? Digo, ¿cuál es tu análisis con respecto a los movimientos feministas, entendiendo también la diversidad que hay dentro de estos movimientos? Primero, debo decir que parece que has leído mi pensamiento, porque justo estaba yo aquí pensando sobre lo mucho oportuno e importante que es un principio básico de lo feminismo, sobre todo del feminismo decolonial, que es este principio de valorar el conocimiento situado, ¿no? Pero, ¿qué es esto? Precisamente cuando tú y Gonzalo antes comentaban, primero, esto no tiene, respecto a la complejidad, seguro, considera la importancia de comprender las situaciones a partir de posiciones de experiencias de todas y todos involucrados. Porque cuando uno importa una teoría desde un contexto para otro contexto, desde un grupo social para otro grupo social, seguramente hay ahí una distancia muy grande. Tal cual. Sí, 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 claramente. Porque son caminos distintos. Y esta perspectiva feminista de valorar experiencia, práctica y contextos locales, creo que es un camino sin vuelta si uno quiere hacer una práctica crítica. Por otro lado, es necesario reconocer que el feminismo tiene un trayecto y que no se puede hablar de feminismo en el singular y sin de feminismo en el plural. Porque sí, por mucho tiempo, hubo una dominancia de un feminismo blanco o de un feminismo europeo o de un feminismo de una determinada clase social. Entonces, cuando hablamos de feminismo en plural, hablamos cada vez más de reconocimiento de este conocimiento situado. Incluso para distinguir experiencias de unas mujeres respecto a otras mujeres y mismo dentro de un grupo social común, como pueden ser mujeres blancas o mujeres negras, a partir de una perspectiva interseccional, uno ya empieza a decir, mira, pero no es lo mismo una mujer negra que está en la universidad o que ocupa un cargo en el Ministerio de Salud y una otra que está en una zona rural que no tiene la misma capacidad de se expresar y todavía mucho más difícil para ella de que otra mujer blanca que se encuentre en el mismo contexto. Entonces, creo que en los últimos años en muchas de estas luchas sociales el pensamiento feminismo y parte de estos nuevos o no tan nuevos pero de una perspectiva que viene firmando en el contexto latinoamericano de reconocimiento de estas diferencias de posiciones y de sus efectos en la vida de las mujeres en la vida de las personas es algo muy, muy valoroso para este momento de que necesitamos para tener otras lentes que permitan comprender la complejidad pero esta complejidad a partir de cada contexto y de sus interrelaciones con otros contextos. Es esto, creo que el feminismo el feminismo decolonial el feminismo negro viene aportando alternativas muy, muy interesantes y quería aquí añadir que una cosa muy sorprendente al menos en la salud colectiva brasileña es que por un tiempo hubo resistencia a hablar de una agenda de salud ampliada determinadas cuestiones relativas a políticas identitarias a cuestiones mismo ambiental racismo ambiental por ejemplo se quedaba muy a margen de de la agenda principal del campo tanto en el contexto académico cuanto en el contexto de los sistemas de salud entre gestores y yo creo que esto se va cambiando que la gente va como mira estamos aquí necesitamos ser escuchados estamos hablando de problemas que afectan a toda la sociedad entonces creo que la salud colectiva en general viene pasando por un proceso muy fuerte de estar siendo provocada tensionada tensionada a reconstruir su agenda de pensamiento y de actuación y de reconstruir igualmente su modo sus prácticas es esto el feminismo sin duda tiene un papel muy importante en estas digamos provocaciones tensiones que en mi para en mi visión va a contribuir para que se creen perspectivas mucho más sensibles y mucho más comprometidas con la transformación social porque no se trata apenas de refinar o de mejorar y yo que sé del conocimiento producido pero que este conocimiento tenga un efecto práctico en la vida de las personas de los territorios y que de hecho produzca cambios importantes y positivos en las vidas de las personas agradeciéndoles enormemente por el tiempo por la disposición Gonzalo nos puedes contar cómo hace la gente para poder participar de esta tercera conferencia latinoamericana y caribeña de pensamiento crítico en salud de qué manera se puede sumar hay que inscribirse en algún lugar en particular se va a poder seguir de alguna manera virtual si es que uno no se puede acercar al lugar si efectivamente gustavo ahí está apareciendo la página web del gt de salud internacional de claxo de salud internacional que es www pensamiento crítico en salud punto org digamos donde se pueden inscribir de manera presencial tenemos unos cupos porque estaremos trabajando el 30 y 31 jornadas completas los dos días con todas las mesas de trabajo que tendremos ya nosotros estamos un poco saliendo de los viejos congresos académicos y estamos entrando a mesas de trabajo y en esas mesas de trabajo presencialmente pueden inscribirse de forma de acceso gratuito digamos solo con la solo con la prescripción en el instituto magaláes de la fio cruz de la escuela de salud pública de pernambuco dentro del predio de la ciudad universitaria de la universidad federal de pernambuco esa es la parte presencial y después también se pueden inscribir de forma no presencial para seguir procesos de transmisión virtual que vamos a tener de alguno de los paneles de los ejes temáticos y de las mesas de trabajo donde también vamos a transmitir en nuestro canal digamos de que es Salud Internacional GT Salud Internacional Claxo donde también van a poder seguir parte de la transmisión de esta conferencia clarísimo ahí Gonzalo estamos viendo en este momento bueno www.pensamintocriticonsalud.org es simple ingresar a la web y ahí van a ver un formulario de inscripción que es el que están viendo tiene 2, 3 preguntas muy simplificado todo para poder inscribirse para poder sumarse para poder participar y ahí mismo hacia el final del formulario ponen directamente si van a participar de manera presencial o virtual a ver Gonzalo Lenny les quiero agradecer enormemente gracias por presentarnos de esta tercera conferencia pero también gracias por ayudarnos a reflexionar de estas cuestiones que no sorprendentemente no muchas veces tienen espacio en los sectores mediáticos pero bien vale ponerlos en juego porque la disputa es central y en cuestiones de salud es central porque también hay mucho dinero en juego en algunos sectores así que gracias Lenny gracias Gonzalo es posible hacer un agradecimiento final si es posible Gustavo claro que sí Lenny te invitamos pronto me gustaría agradecer enormemente el apoyo de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva el apoyo del Ministerio de Salud de Brasil que estará presente en la conferencia el apoyo de la Secretaría de Salud del Estado de Pernambuco del Instituto Arreo Magalhães que pertenece a la Fundación Fiocruz y también a la participación del equipo local que organiza el Congreso en Recife y del Movimiento Social Local que tendrá representación en la Mesa de Apertura entonces creo que es importante demarcar aquí estos apoyos además obviamente de todo todo el apoyo que Gonzalo viene recibiendo de las parcerías de vosotros en Claxo de Flaxo en diferentes puntos en fin sin estos apoyos no sería posible que esta conferencia se realizase excelente Lenny clarísimo todo y los agradecimientos centrales porque sin lugar a dudas es que también es colectivo el trabajo para llevar adelante una conferencia de esta magnitud así que Gonzalo Lenny gracias un placer enorme gracias mucho gusto hasta otra ahí estábamos hablando con Gonzalo Basile y con Lenny Trad nos comentaban detalles centrales de esta tercera conferencia latinoamericana y caribeña de pensamiento crítico en salud separamos y seguimos con el Infoclaxo del día de hoy